Vamos hermano, vamos con Honguito Gua y los dos meses que le metió un tribunal de tránsito en Santo Domingo por el accidente de tránsito donde este iba conduciendo y mató a un haitiano. Vamos arriba, vamos el mambo, vamos para encima. ¡Levanta el goido! ¡Levanta el goido que hay problema! 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 ¡Atención país! ¡Atención al filo de la democracia RD! ¡Atención al tribunal de tránsito! ¡Y a Honguito Gua! ¡Vamos para encima! ¡Viene Jumba! Señores, el tribunal de tránsito del Distrito Nacional acaba de imponerle dos meses de prisión preventiva a Elvis Manuel Santos Alcántara, mejor conocido como Honguito Gua, cantante, artista, urbano. Pero no se fue solo Honguito, también se llevaron en la pata de los caballos a Eric Rafael Peralta. Ese es el primo que se hizo pasar en componenda, que voy a hablar de eso, en componenda con quien estaba digitando y levantando el acta, que vamos a hablar de eso, en componenda con ese. Se hizo pasar que era él que iba conduciendo la jipeta color negro marca Mercedes Benz, que era rentada, porque la mayoría de ellos viven del bulto. Que, por cierto, tuvieron que pagar unos cuartos, que yo voy a hablar de esa vaina ahora, voy a desaté de esa vaina. Y le metieron a cada uno, a Honguito Guaya, el primo, dos meses, y Najayo, hombre, chupa, sopla, chupa. Recordando el accidente de tránsito donde éste fue a su rebase temerario, porque éste no es el primer muerto de Honguito Gua. Éste no es el primer muerto, yo no sé cómo es que maneja, seré embalado que maneja. Y resulta ser, que sin licencia, sin nada, ya andaba como pedra por su casa, porque era un altito urbano. Y protegido, porque yo lo dije el día pasado, ¿quién era el jefe que lo protegía a él? Porque es un cambalache de negocios oscuros, atrás de Honguito, hay negocios oscuros. Hay negocios oscuros detrás de Honguito. Los que están detrás de Honguito tienen negocios oscuros, y esos negocios oscuros dan para hacer enlaces con algunos policías de altos rangos. No es Honguito, no es Honguito, es lo que está detrás, es negocios redondos. Y resulta ser, que lo enviaron para Najayo, hombre. Pero uno se pregunta, ¿este tipo tiene tiempo haciéndole daño a la sociedad? Este tipo tiene varios casos, es reincidente en esa maniobra fraudulenta. Pero solamente con ustedes ver los antecedentes de este individuo, colóquenme algunos de los videos, donde llevan a este aparato, a este aparato. Adelante, director. Adelante, director. ¡¿Este tipo ¿qué hay? ¡¿Este tipo va? Vieron como este tipo escupió a la policía Porque es que está por encima de la policía Porque es que hay jefes que lo protegen a él Y por eso que ustedes ven Que le escupe y le dice esto a la policía Porque es que tiene más rango que ellos Y ya está bueno para la burla Que tiene un grupito aquí en este país Para el relajo que tienen con el sistema judicial Y esas son las cosas que a mí me chocan Esas son las vainas que a mí me chocan Si es un hombre serio Hace tiempo que lo habían trancado Hay que hacer justicia En nombre de la justicia A un hombre serio Todavía al año no sale de esa vuelta Pero este tipo Tuvo que cometer Dos o tres hechos similares Y caer en la prensa En la boca de la prensa Para que la justicia pudiese hacer algo Dos meses ¿En dónde dice el código Que hay una medida de dos meses? Es de tres meses para adelante Yo no he visto esa vaina Cuando los jueces dicen Un medio y dos meses Porque son casos flojos De medida de condición Porque son flojos O porque le dieron de lado ¿Sabe? Para ponerlo ahí Para Señores Es que este tipo Está cogiendo a la justicia De relajo Pero está bien Reitero Si es un hombre serio Al año no ha salido todavía Pero es que estos tigres Se mueven Quienes están detrás De estos tigres Se mueven En un mundo oscuro Que aquí todos sabemos Y ustedes lo ven Que ellos se mueven Solo que le dan A su maldita gana Por lo menos Le pusieron dos meses De prisión preventiva Pero Oigan en la otra cara De la moneda La otra cara De la moneda De ese juego Se parece A la de la mantequilla Por eso yo siempre Lo asocio Dos casos Aunque sean cosas distintas Lo asocio Porque al fin y al cabo Tienen un denominador Dos denominadores En común Pero continuando Con mantequilla El otro La otra cara De la moneda Esos abogados Y esos representantes De la víctima Desde que le Desde que le den Su cuarto Ellos van a retirar De su querella Vamos a estar claros Y eso no es ilegal Sus acuerdos No son ilegales Vamos a estar claros Entonces Hay una situación Queda el otro Enganchado Y ellos Negociaban La víctima La imputada Negociaba Pa, pa Pusión de acuerdo Cada uno Para su casa Pa, pa Traigo Tranquilo Todo el mundo Heavy Y dejan Y dejan Al ministerio Público Enganchado En una Jorqueta Arriba El ministerio Público Queda Enganchado En una Jorqueta Pa La víctima Cogió su cuarto El imputado El imputado Y el ministerio Público Como en la Jorqueta Enganchado En medio Como jamón Y el queso Pero sucede Con mantequilla Igual Mantequilla Ha demostrado Que su negocio Una y mil veces Es una estafa Y mantequilla Se ha burlado Del sistema Mantequilla Se ha burlado Del sistema Está burlado Del sistema Y hoy Se destapa Un abogado De lo de Porque a veces Hay que cuidar La carrera Se destapa Este individuo Y dice Que mantequilla No ha podido pagar Se le ha imposibilitado Pagar Porque La madrastra Tuvo un accidente Y se mató Y hubo una persecución Y que eso Afectó Su capacidad De rendimiento Y de pensar Coño Pero cuando uno Escucha vaina así Este abogado Hay que agarrarlo Coño Y caerlo Por los granos Por sinvergüenza Que es gastrero Un abogado Sinvergüenza Coño Eso es un tema Suyo La parte suya La legal Compadre Que lo que usted Viene a hablar Toto es monjo Pluma de burro De payaso Nada más Abogado payaso Coño Chelero Y resulta ser Que miren Como que este hombre Se burla Hasta la voy a Oye Si la abogada Se pone Hasta la abogada Se lo enchucha Mantequilla Con ese tigeraje Que tiene Con esa cotorra Adelante directo Para que ustedes vean Adelante Mira Sola Que después Se lo enchufa Que después Sola Mantequilla No se lo enchufa Mantequilla 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 Llego de amor solamente con el sentir de servir a un pueblo, a un pueblo que ama. Y dice una canción, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando lo puedas seguir. Al contrario, el Señor guiará tus pasos, en paz, en medio de la tormenta. Aunque estemos en medio de la tormenta, señores, estamos muy disparados, y esto va para grande, 3.14 inversiones para el mundo, y sabana grande voy a para el mundo. En medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, aunque no puedas seguir. Y vamos a seguir para adelante, señores, y le vamos a cumplir a todo el mundo, porque 3.14 inversiones es el mejor proyecto inversión del mundo. Y solamente estos son momentos quizás difíciles que estamos pasando, porque estamos intentando el hambre, estamos intentando la pobreza. Sí, licenciada, saca mucho los dientes, pela mucho los dientes, que la mantequilla te lo ajusta fácil. Descuídate que la mantequilla con esa costorra que tiene, te lo engancha y no te da cuenta. Mantequilla te baja los glúmenes y no te da cuenta. Esa mantequilla es un tíguere, eso es un tíguere, un tíguerazo. Y el pelando de los dientes a mantequilla es el tíguerazo, que te coja la familia entera y no te da cuenta. Pero sí continúe con el otro video como esta mantequilla echándose fresco. Entonces, señores, esta gente está ambulada del sistema, esta gente han entendido que el sistema es un relajo, porque eso es lo que ellos están viendo. ¿No lo vieron ahí en esos casos de corrupción? Ah, carajo, es que se burlan por eso. Pero hay un factor que, lamentablemente, todos esos tipos que están ahí, todas esas querellas y denuncias, desde que le den su cuarto, las retiran. Porque ellos no están ahí porque quieren a mantequilla presa, ellos están ahí porque quieren su cuarto, porque esa es una modalidad de cobrar su cuarto. Vamos a estar claros, esa es una modalidad de ellos cobrar su cuarto. Le pagan su cuarto, retiran su querella. Le pagan su cuarto, retiran su denuncia. El Ministerio Público en la joqueta, otra vez lo metí en la joqueta. Y por eso yo hago la similitud de los denominadores en comune, del caso Honguito Gua y del caso Mantequilla. El primer denominador en comune, que han puesto a la justicia de relajo. Segundo denominador en comune, que desde que la víctima reciba su cuarto, retira su querella y no vuelve más por el pedazo. Esos son los dos denominadores en comune que tienen estos dos individuos. Y aún se han regocijado, le sacan la lengua. Hasta la propia abogada enamorándola y la misma abogada subiendo videos. ¿Qué pasó? Así no. Así no. ¿Por qué en qué estamos? ¿Tú no saben cuál es más charlatán? Entonces, señores, lamentablemente, Ancún no lo diga con dolor en el alma, como abogado penalista que soy. Señores, ya el sistema se ha dejado coger de relajo. Lamentablemente. Ya ese respeto por el sistema de justicia se ha perdido. Porque no es posible que esto esté sucediendo a estas alturas. Vienen y se juntan con el superintendente. Preparan su bola de humo para que además hay un escándalo de gobierno en ese momento. O sea, esa barrabasada que el superintendente habló aquella vez. Eso fue con una sola intención. De apagar en la llamarada que estaba en el gobierno de Luis Abinader en ese momento. Y él se puso de que de payaso, de que de una trabajadora. Y la gente decía, este loco, no. Era que quería mantener el tema de mantequilla en el tapete. Para que se colara y pasara desapercibido. El calentón que tenía el gobierno en ese momento. Entonces, eso así no sirve. Cuando los de arriba son los que imponen el mal ejemplo. Y él lo sabe, el superintendente lo sabe, lo que yo estoy diciendo. Él sabe que él se puso de payaso y no fue a lo loco. Él se puso de payaso porque lo mandaron a ponerse de payaso para mantener a la población en ese tema. Y que se olvidara del problema que se estaba viviendo en ese momento. Y el calentón que tenía el gobierno. Entonces, aquí nadie es pendejo. Aquí aparece muchos que están hueliendo pericos. Aquí aparece muchos que están hueliendo cemento. Cemento y se afeitan para arriba. Pero no todo el mundo. Aquí habemos gente que estamos pendientes de ustedes. Y yo soy uno de ellos. Y con ninguno de ustedes tengo compromiso. Ni le lambo, ni le acepto dádivas. Ni ir para fincas, ni reuniones. Váyanse a la mierda con todos sus cuartos. Que todos sus cuartos, ustedes se lo pueden meter por el culo. Todos sus cuartos no le dan para unirse conmigo. Porque ustedes no sirven ninguno. Ni sirven que, ni sirven de bancos centrales. Ni sirven de superintendentes tampoco. Ni sirven de hacienda tampoco. Ustedes no sirven ninguno. Ni sirven de impuestos internos tampoco. Ustedes no sirven ninguno. Ustedes no sirven ninguno para que ustedes estén claros. Hasta aquí mi comentario.